Amigos, gracias por estar nuevamente en este subprograma Tribuna Pública. Voy a hablarles sobre la ingeniería civil. Esta ingeniería ha sufrido diversas transformaciones a lo largo del tiempo, provocando un rápido avance en el desarrollo de la humanidad. Tal es su importancia en el sector de la construcción como en la economía de un país. Y para hablarnos de la importancia de la ingeniería está con nosotros el ingeniero Adolfo Aburto Tamayo, director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad La Salle, Cuernavaca. Ingeniero Aburto, gracias por acompañarnos. Don Alexis, muy buenos días. Muy contento de poder compartir este espacio contigo, con toda la gente que te escucha, con toda la gente que te ve por tus canales, por tus medios. Oye, ¿por qué la gente que nos está escuchando y viendo debe considerar estudiar una ingeniería en la Universidad La Salle? Bueno, primero que nada, creo que independientemente de decidir estudiar una ingeniería, pues estudiar cualquier programa académico de los que ofrecemos. Somos una institución que tiene 300 años, una obra en el mundo con más de 300 años, educando niños desde el guínder hasta personas que tienen doctorados. En México la obra La Salle tiene más de 100 años y la Universidad La Salle, Cuernavaca, específicamente en el estado de Morelos, tiene poco menos de 30 años. Oye, ¿y cuáles son las ventajas para las personas, para los que decidan entrar a la Universidad La Salle, Cuernavaca, en la licenciatura de Ingeniería Civil? Y en general en las ingenierías. Bueno, y lo diría, en general en todas las licenciaturas, como te decía, somos una obra con bastantes años a nivel mundial. Esto nos ha permitido tener procesos de enseñanza-aprendizaje muy bien definidos, muy efectivos, y sobre todo una de las claves que tenemos todas las instituciones lasallistas, pues es el acompañamiento que damos a los alumnos para que tengan éxito en sus estudios universitarios. Una cuestión muy particular de la carrera de Ingeniería Civil es que, si bien en Morelos ha habido un auge interesante de instituciones de educación superior, somos de las muy pocas y muy contadas opciones que ofrece la carrera de Ingeniería Civil aquí en el Estado. Si ve uno las estructuras gigantescas de los puentes, etc., pues tiene que hacer sus cálculos muy definidos para que no vaya a haber un problema posterior. Y a la mayoría de los jóvenes actuales no les gustan las matemáticas, no las entienden muy bien y demás. ¿Cuando llegan por primera vez a iniciarse en esta carrera, los apoyan en ese ramo? Claro que sí. Como bien mencionas, una parte muy importante que tiene, pues no solamente la Ingeniería Civil, sino todo el tronco común de las ingenierías, pues es esa base matemática que le va a servir para soportar diferentes materias, diferentes conocimientos que van a adquirir posteriormente. Ahora, en ese proceso de acompañamiento que yo te comentaba, uno de nuestros brazos fuertes para nuestros chicos de universidad, pues es el taller de matemáticas. Sabemos que recibimos muchachos de diferentes realidades, de diferentes instituciones, algunas con muy buen nivel de matemáticas, algunas otras con algunas áreas de oportunidad en esa materia. Sin embargo, nuestro compromiso con los chicos es ayudarlos a que tengan éxito en ese camino de vida que emprenden. Y te comentaba, cuando nosotros empezamos a detectar alguna situación con nuestros muchachos, pues les ofrecemos la asistencia al taller de las matemáticas para que ellos puedan concluir esas materias que involucran las matemáticas, pues bueno, las puedan concluir con el mayor éxito posible. Un dato realmente importante en este momento tan álgido que nos ha tocado vivir con una pandemia y con una tragedia económica, pues es precisamente la oferta de empleo que tendrán los egresados de estas ingenierías. Bueno, sí, la verdad es que esta situación se ha derivado en muchas condiciones que han puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación. Sabemos que obviamente la ingeniería civil traduce sus proyectos literalmente en obras, es decir, no se puede trabajar, digamos, la construcción de un puente, pensando en que se va a ensamblar todo desde afuera. Quizás en un futuro lleguemos a esos niveles donde a lo mejor los robots se dediquen a construir completamente las obras de infraestructura. Pero comentarte que, por ejemplo, en la Academia de Ingeniería Civil, la mayoría de nuestros docentes son docentes ya en una parte vinculados, muchos de ellos tienen sus empresas, muchos de ellos laboran en diferentes organizaciones encargadas de desarrollar la infraestructura. Y sí, tuvieron un periodo en el que estuvieron, pues literalmente, digamos, en esta etapa que estamos muchos de confinamiento en casa. Hicieron trabajo en casa, obviamente, pues un cálculo estructural, unos planos se pueden trabajar en casa. Pero por las noticias que tengo ya algunos de ellos se han ido poco a poco incorporando sus labores de campo, ¿no? Entonces, sí demandó también para nosotros como escuela, pues, el adaptarnos rápidamente los planes de estudio que teníamos de forma presencial a adaptarlos a una forma a distancia. Fuimos mejorando todos en el camino y seguimos en ese objetivo, objetivo, perdón, de seguir mejorando para que este inicio de clases siga siendo con la misma calidad que siempre ofrecemos a las personas que confían en nosotros para estudiar su licenciatura. Claro, esto que acabas de mencionar de la educación a distancia, pues ha sido un logro para la Universidad de La Salle de Cuernavaca. El evitar que los estudiantes perdieran tiempo por todos estos problemas de organización para combatir la pandemia, pues es muy interesante. Obviamente continuarán con el tiempo con este sistema, ya tal vez un poco mixto presencial y a distancia. Pero lo importante, la base, creo yo, que ha permitido, no solo ahora, sino a través de su historia, es la calidad educativa de la universidad, ¿no? De sus maestros y, desde luego, la historia, ¿no? Que, como tú decías, 300 años, pues son muchos años, ¿no? Para dar experiencia y dar una educación con valores y de mucha calidad, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted, don Alexis. Esta situación nos tomó a todos por sorpresa. Nuestras autoridades inmediatamente pusieron, como siempre ha sido en La Salle, nuestro centro y motor son nuestros estudiantes. El compromiso que tenía la institución era evitar que los chicos perdieran un tiempo, o sea, perdieran un semestre. Y tanto el señor rector, el doctor José Francisco Coronato, como nuestro director académico, el maestro Rodrigo Seguera, pues nos facilitaron a las escuelas todos los recursos para poder continuar. Recursos tecnológicos, recursos de capacitación para nuestros docentes. Todavía estamos en ese compromiso de mejora, seguimos capacitando a los docentes. Entonces, para como usted bien dice, ¿no? En este regreso a clases, nuestra principal preocupación siguen siendo nuestros muchachos y garantizarles a ellos pues este, el mejor ambiente educativo, ¿no? O sea, sabemos que posiblemente mucha gente crea que no es lo mismo estar en forma a distancia que en forma presencial, pero a nosotros sí nos preocupa mucho la integridad de nuestros muchachos y regresaremos. Lo que más disfrutamos es el contacto con ellos, pero regresaremos cuando las condiciones sean favorables para la integridad de nuestros alumnos y que los papás estén tranquilos de lo que nos están confiando, ¿no? Pues bueno, estamos enterados que todo este espacio de tiempo en que los alumnos no han estado presencial, la universidad lo aprovechó precisamente en adecuarse desde el punto de vista de higiene, desde el punto de vista de seguridad, para que cuando lleguen ya presencialmente los alumnos no haya ningún problema, ¿verdad? Claro que sí. Todos mis compañeros del área de administración, del área de planta física, han estado trabajando no solamente pues en tener siempre a punto las instalaciones sino también cumplir con todos los protocolos sanitarios para que cuando una vez podamos regresar a nuestras aulas, podamos regresar a nuestras instalaciones, pues contemos con las medidas sanitarias para prevenir cualquier situación de salubridad en nuestra institución. Claro. Bueno, tengo entendido que la universidad extendió la oportunidad de la inscripción en sus diferentes licenciaturas. ¿Por qué no nos explicas? Para la ingeniería, tengo entendido que todavía les quedan dos jueves para poder inscribirse, ¿no? ¿Nos hablas un poco sobre ello? Sí, hemos ampliado un poquito las fechas, incluso como usted bien menciona, para todas las licenciaturas. Para cualquier informe de promoción se pueden comunicar al 777-311-5525. Ahí en el conmutador los pueden canalizar a cualquiera de mis compañeros de promoción. Pueden visitar el sitio web de la universidad, www.lasallecuernavaca.edu.mx. Ahí también hay diferentes informes. Y como usted comenta, los días jueves hacemos examen de admisión en línea. Todavía tenemos este jueves para presentar ese examen y el siguiente jueves también. Incluso si quieren mayores informes, pues bueno, ya comentamos de los teléfonos y del sitio web de la universidad. Y ahí pues todos los compañeros que elaboramos en la Universidad de La Salle, pues estamos a su disposición y a sus órdenes. Oye, pues ingeniero Adolfo Aburto Tamayo, director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Salle, Cuernavaca. Te agradecemos mucho la atención de estar en nuestro programa y hacerle conocer a nuestro auditorio todas estas ventajas y estas novedades con las que cuenta esta institución. Al contrario, agradecerte nuevamente a ti la oportunidad de poder platicar con toda la gente que te sigue. Muy contentos de estar aquí laburando, muy contentos ya porque vamos a iniciar un nuevo ciclo escolar, vamos a recibir nuevos chicos en nuestras diferentes carreras. Y pues estamos a sus órdenes de todos los papás, todos los muchachos que tengan alguna inquietud, pues ya tienen los datos de contacto, nuestro sitio web www.lasallecuernavaca.org.mx y el teléfono 777-311-5525. Pues muchas gracias Adolfo. La Universidad La Salle Cuernavaca les ofrece nuevos planes de estudio en las licenciaturas de comunicación, empresas turísticas, ingeniería civil, diseño gráfico, derecho e ingeniería industrial. Contáctanos 311-5525 extensión 303 o 305. En La Salle Cuernavaca, grandes cosas son posibles.